¡Vamos! 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 En Tucumán nos damos con la desfile de situación y la mala noticia que tenemos 450 compañeros que al día de hoy no están percibiendo sus ingresos. Son 400 familias que hace dos meses que no están cobrando. De estos ingresos depende, ¿verdad? Que ellos puedan llevar un plato de comida en sus casas, poder pagar los impuestos, la luz. Hace dos meses que no estoy cobrando desde que estoy, desde ahora, no hay pagos. Dicen que mañana, que pasado, hace dos meses que nos vienen diciendo, inclusive el mes pasado nos dijeron que este mes que entraba, que fue ayer el 5, que nos iban a pagar y nada. Voy con la tarjeta y no pasa nada. Tengo la luz, tengo el gas, tengo el servicio social, porque yo soy una persona enferma y realmente necesito la ambulancia. Estos compañeros pertenecen al salario social complementario. Este programa contempla capacitaciones, microemprendimiento, panadería, textil, tareas comunitarias. O sea, nuestros compañeros a través de este programa realizan contraprestaciones con carga horaria, brindando a la sociedad un fin en común. No tienen un motivo por cortarnos porque lo trabajamos. Incluso hacemos actualización de datos y todo lo que nos piden. Entonces, diariamente trabajamos tres horas diarias, cuatro con los niños y no es justo. Para nosotros no es justo. Estamos hablando de ingresos de 7.500 pesos, que es el 50% de lo que es la canasta básica alimentaria. Pero aún así ni siquiera se puede igualar porque no se actualiza todos los días ni todos los meses. Entonces, lamentablemente, la actualización viene de la mano del ajuste de la inflación y eso, la verdad, que está impactando y pegando duramente en el bolsillo del compañero. Hay mamás con bebés que vinieron y nosotros no es que lo cobramos de arriba. Nosotros trabajamos, la trabajamos de lunes a viernes. Yo, en mi caso, tengo un merendero. Le damos de tomar la merienda a más de 40 niños. Así hay varios casos. Entonces, no es justo que trabajemos y no nos paguen porque también tenemos necesidades. Es una vergüenza que funcionarios del Estado Nacional se nieguen a dar una marca de solución. Es por eso que, desde el centro de referencia, la verdad, repudiamos como Daniel Isaias Ledesma no dio la cara, no dio solución y tuvimos que venir al ANSES. Acá en el ANSES, bueno, a través de Daniel Ponce, estamos dando un cambio de solución a estos casos. Pero bueno, acá estamos todavía porque todavía no tenemos respuestas claras, pero sí sabemos que hay un compromiso de trabajar en función de solucionar esto.